A medida que se va calentando la campaña política, aparecen discursos que a veces son realmente de broma. Hay una propuesta en seguridad de un partido que disputa las minorías, que propone sacar de todas las cárceles a los civiles, a todo el personal especializado en el manejo de cárceles. Y poner a las Fuerzas Armadas, no solo ponerlo en el límite, en los límites de los penales, sino adentro, uniformar a todos los presos. Bueno, ridiculeces de esas hay bastante, pero vamos a centrarnos en el tema cultura, donde si bien la oposición mucho, mucho no dice o no tiene como propuestas, hay algunas puntas que me gustaría tomar. Por ejemplo, una de las críticas del Partido Nacional, de algún candidato del Partido Nacional, es que la cultura ha sido solamente concentrada en Montevideo, es macrocefálica, que el Frente Amplio no ha sabido llevar cultura al interior y que se ha concentrado en Montevideo y en algunos aspectos. Claro, yo no recorro el interior, recorro mucho Montevideo y ahí yo los museos los veo abiertos, como ya habíamos comentado en otro de los programas. No veo ese panorama tétrico. La verdad que yo soy un flaner, un diletante. A mí me encanta pasear por la Universidad Vieja y confieso que me meto en cuanto museo hay y a veces termino cansado y no llego a ver todos los museos ni a visitarlos con la intensidad que me gustaría. Pero la propuesta museística es amplísima. Pero el interior, claro, yo no voy. Entonces, llamé a un arquitecto, Carlos Pascual, que habíamos entrevistado en el 2016 a propósito de que había recibido en la Argentina, en Buenos Aires, el premio por la obra hecha en el mercado agrícola, por la reforma y la reestructuración y la conservación. Bueno, yo sabía que Carlos Pascual, porque lo habíamos entrevistado en el 2016, era uno de los hombres encargados de muchos de los proyectos de teatro del interior. Entonces lo llamé y le pregunté en qué andaba. Y esto es lo que nos comentó. Te hago unos titulares un poco veloces. Yo, aparte del Teatro Solís que hice hace ya, es ahora, es del 2004, así que estamos hablando de 15 años atrás, a partir de ahí nosotros entramos con la Intendencia, va nosotros, Carlos Pascual, a colaborar con algunas Intendencias del Interior en asesoramientos, en algunas salas de teatro, en algunas con mayor responsabilidad que otras, pero empezamos en el Teatro 25 de Mayo, en la Ciudad de Arrocha, a partir de ahí yo, ese teatro lo hicimos en el 2004, lo hicimos en el 2007, por ahí, o antes, ya hace bastante tiempo. Después hice un teatro privado que se llama Teatro La Nave, es una sala de principios del siglo XX, también en el centro de la Ciudad de Arrocha. Fui asesor en el Teatro Florencio Sánchez de Paisandú, en la reparación de la fachada, el hall, el foyer, hicimos el foso de orquesta, que se inauguró hace menos de un año, y reparamos el plafón de sala. Fui asesor en el Teatro Español de Durazno, en la restauración de fachada también, y en lo que fue la reorganización de la sala. Ahora se está por licitar el Teatro Cayola de Tacuarembó, supongo que harán la licitación en el Corre del Año, a mitad de año, porque el proyecto ejecutivo lo están haciendo ahora. Colaboré también en un centro cultural en la ciudad de 33, que todavía está en obra. Acá en Montevideo sigo siendo el arquitecto del Teatro Verano, ahora estamos por licitar la modificación de la platea, hicimos la instalación eléctrica nueva, ahora unos tres años, una obra importantísima, que salió del orden de los 400.000 dólares. Estamos por abrir una sala que se llama Jorge Lazzaroff, en homenaje al Choncho, en el intercambiador de 8 Octubre y Beloni. Hay unas reparaciones, unas modificaciones que estamos haciendo en la escuela, en la experimental de Malvin, una obra de escaso increíble, que bueno, rehicimos lo que era la platea alta de la experimental y esperamos inaugurarla en un par de meses. Eso es un poco muy a lo bestia, pero bueno, tú sabes también que hay otro montón de salas que se han abierto a partir de la intendencia, y algunas con colaboración de OPP y de fondos propios de las intendencias, que es el caso del Teatro Jung de Freyventos, el Politeama en Canelones, y seguro me estoy olvidando de algún otro. Te mando un abrazo.